¿Qué pasa, Lee? Tenemos que hablar, en privado. Dilo aquí, ¿qué pasa? Ferreira quiere verlo a Soldati. Lo mandó a llamar ahí a la oficina para refinanciar la deuda. ¿Ahora? Qué mal momento. ¿Qué vamos a hacer? Si no lo llevo yo, me va a cupir en Acari y va a mandar a otro, a Gutiérrez o a cualquiera. Ferreira no tiene paciencia, no sabe esperar. Encima, si lo llevo a Soldati, va a cantar todo. Va a cantar todo. Voy a preguntar a quién le vendió la deuda, cuándo. Ustedes me metieron en esto y ustedes me van a sacar. Yo no puedo pasar por esto ahora. ¿Perdón, y yo? ¿Yo tengo que pasar por esto? Soldati puede llegar a decir que la deuda me la vendió a mí, muchachos. Se va a dar cuenta de todo otro cuento, me va a agarrar de vuelta, me va a cortar otro dedo. Yo soy padre. ¡No quiero morir! Bueno, pero... Dejadme pensar, por favor. Dejadme pensar. No podemos decirle a Soldati que firme a otros pagarés ni nosotros cambiar la fecha. Debemos ganar tiempo, no más de una semana. Después ya no importa. Yo le puedo decir que Soldati se fue de viaje, pero se llegan a cruzar... Eso es bueno. Dile que está de viaje y que va a volver en una semana. Que renegociarás con él cuando vuelva. Ali, necesito una semana. Ya está. Yo mientras tanto intentaré conseguir papeles, documentos para que podamos darle. La otra es agarrar a Soldati y esconderlo una semana, ¿no? Y bueno, fuimos muy cautelosos, que digamos, ¿no? Sí, lo fuimos. Lo que pasa es que nunca pensamos que Torcuato no iba a tener dinero para pagar las primeras cuotas. ¿En qué se ha gastado tanto dinero? ¿Qué me está tomando el pelo? Ustedes la robaron, le vacieron la fábrica, no lo dejan extorsionar a la gente acá en el barrio. ¿De qué se asombran? ¿Por qué dices que necesita una semana? Porque cada vez falta menos para que Torcuato y yo nos veamos las caras. Lucía. Lucía, ¿qué hace aquí? ¿Podemos hablar? Sí, pero no puede venir aquí. La calle es un polvorín. Además, están todos los matones de Torcuato afuera. La pueden ver entrar. Usted siempre es más prudente. Lucía, ¿qué le pasa? Perdón, no lo pensé demasiado. Necesito que hablemos. Ahora vuelvo. Yo sé que esto es inconveniente, no quiero incomodarlo. Lucía, no me incomoda. Bruno, cuando ayer yo me fui, lo dejé aquí festejando con sus amigos. Yo me tuve que volver a mi casa. Bruno, yo no puedo. Cálmese. No se sienta sola, yo estoy con usted. Cada vez que la veo entrar a esa mansión, siento que se está metiendo en el infierno y que no podré sacarla de allí. Es que me quedé en la cama hasta cualquier hora para poder evitarlo, Bruno. Yo no sé cuánto más pueda fingir. No tiene por qué disimular. Usted está casada con él, pero no tiene por qué amarlo. En ningún lado pone que tiene que sonreírle o hacerle cariños. Es que no hablo de eso, hablo de fingir. Es como vivir con un extraño, es muy difícil. Él es cariñoso, él es amoroso, pero yo no... Sí, pero él no lo ama. Ay, cariñoso, él no se merece esto. Lucía, por favor, no llore. No llore que me parte el alma. Yo estoy con usted. No desespere. ¿Qué pasa si yo no vuelvo más? Si yo hago lo que usted siempre me dice que haga. No entiendo. Usted siempre me dice que no vuelva. A su casa. A mi vida, Bruno. A mí no me importa la vida del jockey. No me importan ni los Salsaga, ni los Zunzoué, ni los Lynch. No me importa ni mi madre, ni mi hermano. A mí solo me importa mi hermana y yo estoy dispuesta a alejarme de ella un tiempo. Yo sé que ella lo entendería. Lucía, por favor, sea clara. ¿Usted quiere irse? ¿Quiere dejar el país o qué? No, yo sola no. Pero pensé que si nosotros no podemos estar juntos aquí, podemos empezar de nuevo en otra parte. Donde no nos conozca nadie. ¿Usted me está proponiendo fugarse conmigo? Bueno, lo acabo de pensar. No sé, usted siempre me dice que lo deje a Torcuato, que me quede con usted, que vivamos nuestra historia de amor. Yo nunca me lo tomé en serio, pero ¿qué voy a hacer? Estar toda mi vida fingiendo es imposible. Usted siempre me dice que no le importan los escollos. Quería cualquier cosa para estar conmigo. Sí, yo la amo. Y no me importa nada. Yo la quiero a usted. Solo le estoy diciendo que es prudente esperar un tiempo. Y yo le estoy diciendo que no aguanto un día más en esa casa. Sí, y la entiendo. Pero solo le pido unos días, un tiempo. Me está pidiendo que vuelva a dormir con mi marido. Pero no, yo no digo que vayamos a hacerlo en serio, pero pensé que era una posibilidad. Que cuando me lo decía, me lo decía en serio. ¿Y se lo dije en serio? Yo me haría cualquier parte del mundo con usted. Solo le pido unos días, una semana, diez días, nada más. ¿Por qué? Ahora no puedo explicarle. Solo le digo que en unos días todo será distinto. Al final soy como cualquier amante. Soy tan crébula y tonta como todas. Lucía, por favor, no. No diga eso. Es que pensé que me lo decía en serio. Tanto que dice que lo deje a Torcuato, que me quede con usted. Y cuando le digo que sí, que acepto, me dice que vuelva a dormir con mi marido. No, no dije eso. Yo dije que la amo y que me espere. Es que lo que le dicen a todas las amantes es cuando quieren calmarlas. Que esperen, que no es el momento, que se están apresurando. No, no. No, Lucía, no. Eso no es verdad. Su propuesta me tomó por sorpresa. Bueno, ya se le fue la sorpresa. Dígame. ¿Usted se escaparía conmigo a vivir juntos? Aunque no vuelva a ver a ninguno de sus amigos. Lucía, ahora no puedo. Usted sabe perfectamente que yo aquí todavía tengo cosas pendientes. En unos días me entenderá. Es que al final es tan mentiroso como todos, Bruno. No me diga eso. Es solo que me ha hecho esa propuesta en un mal momento para mí. Es que se la pasa diciéndome palabras lindas y prometiéndome cosas, Bruno. Y al final son solo eso, palabras. Lucía. Lucía. Mira, necesitas ayuda. Eh, Gutiérrez. No quiero, gracias. Mira, le lamento mucho que tenga que decir, sí, pero bueno, tu madre tiene razón. Una niña tiene que vivir con ella, como corresponde, ¿no? No quiero estar con mi madre y ella lo sabe, pero tampoco quiero estar donde no soy bienvenida. No, 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 no soy bienvenida. Es tu casa. Estoy casada con tu hermana, pero por favor, entendeme. ¿Qué es esto? Tu madre considera que Lidia debería volver a vivir con ella. ¿Qué? Eso. Sí, eso. Es lo correcto. Sobre todo en este momento que está todo el mundo mirando a la familia Morel, cómo se va a casar tu hermano. Vos me dijiste que esta era mi casa. Sí. Si es mi casa, quiero que mi hermana viva conmigo. Bueno, sí, por supuesto. A ver, tranquilicémonos. Es tu casa, pero pensá en lo que va a decir todo el mundo. ¿Y a mí qué me importa? Lidia tiene 18 años, es una niña y debería vivir con su madre. No me importa lo que dice toda la gente, Torcuato. Estoy cansada del que dirán. Del shock y de los lynch y de todas esas marionetas. Eh, tenés más respeto, por favor, te lo pido. Vos haces esto porque no soportás que yo tenga una polla en la casa. Porque sabés que es mi confidente. Eso no es cierto. Sí, es cierto. Te vi entrar el otro día irritado al cuarto cuando estábamos hablando. ¿Vos creés que yo esté sola? Como Alicia. Que todas vivamos por y para vos alrededor tuya. Que no tengamos ninguna vida afuera. Ah, ese es el punto. Vos tenés una vida por fuera. Háblame un poco de esa vida por fuera. ¿O querés que le pregunte a tu confidente? Si Lidia se va, me voy con ella. No me desafíes. No te estoy desafiando. Te estoy dando a elegir. Si mi hermana se va, me voy con ella. No me voy a quedar en una casa donde mi hermana no es bienvenida. No me hagas elegir. Tu madre es la responsable de Lidia. No puede vivir acá contra su voluntad. Lidia tiene 18 años. Sí, pero por lo mismo. Es una niña que tiene que vivir con su madre, con su familia, como todas las... ¡Yo soy su familia! No, no pasa nada, Lucía. No quiero ser ningún inconveniente. Prefiero irme a casa. No sos un inconveniente. Además, no exageremos. No es para siempre. No es definitivo. ¿Nos podemos tranquilizar un poco? Todas las cosas van a... ¿Se va a ir? Permiso. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Torcuato? Ay, Lidia querida. Qué bueno que ya estás lista. Me alegra mucho. ¿Por qué haces esto? ¿Qué querés? ¿Demostrar quién tiene el poder? ¿Eso quieren? Por favor. Siempre, siempre. Lucía, pensando un poco de más. No es necesario. No sé. Decís unas cosas tan horribles, hijita, que me provocan como... Es cosor. Piel de gallina. Me dan... El lugar de una mocosa de 18 años es junto a su madre. Y con su hermano mayor. Pensé en la gente, Lucía. Siempre pensando en vos. Pero un poco más allá. No puedo creer. La gente va a decir a esta nena que vive con su yerno. Todos amontonados, como en un conventillo, como si no la quisiera nadie. Como una huérfana. Lidia no quiere vivir con ustedes porque les tiene miedo. Son gente oscura, son peligrosos. Ay, te escucho. Y me dan ganas de darte un buen escarmiento. Me sale como el impulso de darle un lindo bife. Pero al mismo tiempo te entiendo. No, no le entiendo. Porque yo también fui injusta con mi madre. Fui injusta e ingrata. No fui consciente nunca del sacrificio que hizo por mí. Pero eso le pasa porque no es madre todavía. Lidia, cuando seas mamá me vas a entender. Y espero que no sea demasiado tarde ya entonces para que me pidas perdón. Vamos, Lidia. No te preocupes, en serio. ¿No te preocupes? Sí. Muchas gracias. Gracias, Turcuán. Vamos, por favor, que se hace tarde. Adiós, hijita. Así que yo pienso de más. No quise decir eso. Me refería a que a veces ves cosas oscuras donde no lo hay. Son cosas sencillas. No me quieras hacer creer que haces esto porque corresponde. Haces esto porque querés congraciarte con mi madre y con mi hermano. Porque te pueden hacer entrar al choque. No, 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 es solo para reponer vínculos. Que no, no estoy haciendo nada malo, por favor. Lo tuyo no son buenas intenciones. Lo tuyo es interés. Te estás arrastrando ante Gabriel. ¡Ante Gabriel! Porque se va a casar con Mariquita y esa relación te convierte. Basta, Basta, Basta. Estás enloqueciendo, Torcuato. Estás enloqueciendo porque querés entrar al choque. A mí no me vas a gritar, a mí no me vas a gritar. No ha nacido la mujer que me grite. Son, quiero estar un poco más tranquilo en mi casa. Es mucho pedir eso. Tanta gente revoloteando. Quiero estar solo con mi mujer. Muy bien. Echa a tu hermana, entonces. La espero. Quiero a balabajar con la escalera con sus valijas. Lucía, por favor. No. Por favor, esto es ridículo. Esta discusión no va para ninguna parte. Esto es estéril. Dejémoslo hasta acá. Esta discusión se queda acá, pero ya no. Permiso, Torcuato. Lucía. Ven acá. Ven acá, qué poco tacto tenés, estos cuatos. Qué poco sabés de mujeres, hombres. Déjame a mí. No, no, no. Déjame a mí. Yo le bajo los zumos, yo te la traigo en mancita. ¡Gracias! ¿Puedo pasar? Sí, claro que sí. ¿Ha pasado algo? Solo necesita entrar. Sí. Estaba esperando la ocasión para ir a verla, pero no puedo salir porque estoy cuidando a la hermana de Raquel. Ayer hubo un malentendido. Yo nunca quise decirle que no me iría con usted. No vine a hablar de lo de ayer. Vine porque necesito un lugar donde quedarme donde Torcuato no pueda encontrarme, nada más. ¿Qué ha pasado? Mandó a mi hermana a vivir a lo de mi madre. Lo único que le importa es el jockey y hace cualquier cosa con tal de formar parte. ¿Y qué tiene que ver su hermana con el jockey club? Quiere hacer las paces con mi madre. Igual no vine a hablar de eso. Vine porque necesito un lugar donde estar donde él no pueda encontrarme. Ya. ¿Me puedo quedar? Sí. Sí, sí, entiendo. Ha venido a buscar refugio a mi habitación. Sin ningún problema. Es bienvenida. Sí, igual no me hable como si estuviéramos bien porque sigo enojada con usted. ¿Sabe? Bueno. No le hablo entonces. ¿Qué cree que hagamos? Yo voy a leer. Usted puede salir, hacer sus cosas, haga lo que quiera. Lo único que necesita de usted es su cuarto. Entonces tiene todo lo que necesita. Mi habitación, mi cama. Quiere mi almohada también. Es la que uso para soñar con usted. Eh, eh, piolín. No. Alambre. Pero por un par de pesos me puede decir como usted quiera. Ay, qué simpático. De... ¿Esta ventana de quién es? ¿Cómo de quién es? Sí, esta de cámara. ¿Qué? Esta de cámara. ¿En español puede ser? Esta habitación. Ah, habitación. ¿De quién es? Porque me desoriento mucho. Y no sé si... ¿Esta es la de Aldo? No, no. Ah, no, claro. No, no. ¿De quién es? Eh, bueno, esto es un conventillo. La gente entra, sale. Hay como un recambio constante. Hasta luego. ¿Usted no tenía que cuidar a la hermana de Raquel? Sí, sí. Por eso estoy aquí. No puedo moverme. ¿Qué lee? ¿Es interesante su libro? No estamos en el club de lectura, Bruno. Si le molesta que lea, puede ir a otra parte. ¿Prefiere? Vamos, Lucía, no esté enojada conmigo. Yo no quise decirle que no me iría con usted. Todo lo contrario. Me iría a cualquier parte con usted. Lo dejaría todo. Estoy pidiendo unos pocos días más porque estoy preparando algo importante. Algo importante que no me puede contar, que no me puede explicar. Siempre lo mismo, Bruno. No, no es eso. No es eso. Le aseguro que esto lo va a cambiar todo. Tiene que confiar. Esto va a solucionar los problemas de mucha gente, incluidos los nuestros. ¿De qué habla? Ya lo verá. Confíe, tenga paciencia. Usted sabe que yo la quiero. Y yo sé que usted me quiere. Si le estoy pidiendo unos pocos días es porque tengo un motivo, ¿no cree? Si usted dice... Lucía, no perdamos más tiempo peleando. Créame, lo último que quiero hacer hoy es pelear con usted. ¿Y entonces qué quiere? Alicia. ¿Qué? ¿Encontraste a Lucía? No, no, no. La perdí de vista. Bueno, ya es hora que te hagas anteojos. Lentes. No es un carajo, es la edad. Ah, bueno. Lo único que me falta. No, no es lo único que te falta. No, te metes con mi vista. Alicia, va. Es lo único que me faltaba. Peleame con Lucía. Es que la trataste muy mal. No se le habla así a una esposa. Le hablaste como le hablas a Lido o a Genaro. Genaro está muerto. ¿Cómo? Yo pensé que estaba de vacaciones. En el infierno. Dios mío, que en paz descanse. Bueno, como sea, no le puedes hablar así a Lucía. Está... Está como rara. Nada como. Rara. No sé. Estábamos bien y de un minuto a otro cambió. ¿Cómo cambió? Cambió, cambió. No sé. Está diferente. Está esquiva. Confundida. Ausente. Ay, pobrecito. Bueno, no te angusties. Pensá que quizá tiene el día de enfermedad de las mujeres ese que nos toca una vez por más. Basta, Alicia. Bueno, ¿no? Voy a encargar vino. Una buena caja de vino para cada miembro de la junta. Ah, eso está muy bien. No es que a ti me está cuento, ¿eh? No estábamos en tiempo de roche. Sí. Tengo liquidez. No me lo recuerdas. Me tiran preso a Trauman. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Nunca pensé que iba a vivir para ver algo así. Y no solo a Trauman, sino a todos sus cafillos. Están todos presos. Raquel le tendía una trampa. Ah, obrigado tanto por ti. A tu ser una dona corajosa, Raquel. Raquel, sos como la Matajari. Vas para hacer una película. Ay, gracias. Soy mucho contenta. Gracias a todos. Ay, alto. Qué bueno. Y entonces, ¿qué quiere hacer? Volvió Raquel. ¡Voy por Raquel! ¡Por Raquel! ¡Salud! Gracias, tío. Ay, lo buenísimo. Ah, qué bueno.